Productora 69 presenta Exclusivas Diversión Polémica Y mucho más Enshock Hola que tal amigos de Enshock Mi nombre es Jorge Carvajal y estoy feliz de estar aquí con ustedes Y el día de hoy acompañado nada más ni nada menos Que de Felipe Cruz, el Philip ¿Cómo estás mi Philip? Muy bien mi George, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué andas? Se está arrasando, ¿verdad? Y que te están haciendo varias propuestas indecorosas No, son muy decorosas ¿Ah sí? ¿Y si has aceptado o no? Pues las estoy evaluando todavía Ay, ahora resulta que hasta se da por hacer casting esta potijona Vean lo que es la vida Pues sí Y uno nada Oye, ¿de veras verdad? No, no me ha caído nada de clientela Lo que pasa que ahora para los fríos de diciembre Yo creo que han de decir que caliento bien, yo creo, ¿no? No, bueno, de que calientas, calienta, suda uno Pero pues de que sirvas mucho No, sí, la verdad, mejor aún ¿Ah sí? Sí, claro Con el malonón ese que tienes Claro Padrino Así tiene que ser mi George Y es esa que cae así Que te quitas el calzón y te oye ¿Yo qué te puedo decir? No, mira Y se va de lado o de frente o para arriba o para abajo No, 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 en rectitud total Porque hay unos que tienen así, mira, como así Ay, como nariz de gonzo Parece gancho, qué horror Como nariz de gonzo Dice, señora, ¿para dónde me pongo? Ja, ja, ja Cómo me acomodo No, 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 no Oigan, pues el día de hoy vamos a hablar Vamos a retomar sobre una nota que dimos hace aproximadamente ¿Qué será? Unos tres meses, yo creo Pues fue como, no, fue por ahí de febrero Febrero, marzo No, por abril, creo Yo digo, no, ha de haber sido como por marzo, eh Bueno, el caso es de que aquí dimos a conocer la noticia De que Pati Chapoy, pues este mismo año Era cuando iba a decir adiós aventaneando Y adiós a la televisora de la Jusco Entre comillas, bien lo comentamos De que, pues no es que se vaya ya definitivamente Si va a seguir trabajando de alguna forma para la empresa Porque finalmente la señora, pues es, tiene acciones dentro de la misma Pero de otra forma, ya de una forma más tranquila De una forma más, más desde su casa o desde el lugar donde esté Ya sin estar tan involucrada con todos los proyectos Como ha estado desde que arrancó Televisión Azteca, ¿no? Pues lo que pasa es que no nada más es conductora Sino también productora, ejecutiva Entonces, pues obviamente Creativa Creativa Entonces, si teniendo un solo cargo es complicado Teniendo tres, cuatro, pues está peor Y si a eso le sumas que tiene cuántos años, 70 años O cuántos tendrá No, como 65 Bueno, ya está Pero bueno, lo que sé que considerar Que por ejemplo, cuando empezó Televisión Azteca Que fue hace que 25 años Pues todo el peso se lo aventó ella En varios años O sea, fácilmente Fácilmente de carga Directa y pesada Se aventó 10 años Y mira, hizo De alguna manera Hizo posicionar a la empresa En un medio Que no tenían absolutamente nada Digo, ¿cuántos talentos tenían en Azteca? Cuando ella comenzó con su programa de espectáculos Realmente ninguno De acuerdo que la única que era Que era la actriz protagónica De aquel momento Hace 25 años Era Mariana Garza Y fue la gran adquisición De Televisión Azteca Claro Que Mariana protagonizó una telenovela Que ahora ya ni recuerdo cómo se llamó Que no fue mala Palomera Pero sin pena ni gloria Y a Mariana la entrevistaba Cada 5 minutos Para el programa ¿Quién más? Pero aparte Me daba mucha risa Porque siempre decía Presentamos en exclusiva La entrevista con Pues quién más la iba a entrevistar Si era la artista de ellos Pues sí Mariana Se los presentamos en exclusiva Pero sí es como de aplaudirse El hecho de que Sin tener ningún talento Bueno, Mariana Garza Este Haya podido hacer crecer El rubro de espectáculos ¿No? Sí En la empresa Digo, hasta disquera Llegaron a tener compañía disquera Fíjate No, y aparte Bueno Pues hay que considerar Que Pati No solamente Hace 25 años Conducía En medio del espectáculo Que ese programa Se lo llevó De Televisión Azteca Que era el mundo del espectáculo Ajá El mundo del espectáculo Sino que también O sea Lo conducía Lo producía Llenaba la información Entrevistaba Buscaba otros Otros proyectos Con que hace Este Otras historias O sea Estuvo Fregándole muy Muy fuerte Pues movilita La verdad es que Para quienes sabemos Cómo es el trabajo De la televisión Bueno, pues sí Fue muchísimo 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 trabajo Y creo que ya es justo A fin de cuentas Pues que se tome También su tiempo Que ahora sí Disfrute de lo que ha logrado Y de lo que tiene ¿No? Y que ya se ponga A ver la televisión Y hacer la televisión De otra forma Más relajada Y más descansada Entonces, bueno Pues eso ya lo habíamos comentado Pero las novedades Que tenemos Son las siguientes Resulta Que bien les dijimos Que será En diciembre Cuando suceda Todo este cambio Y entonces Para tal fecha Pues ya se está preparando Como ya falta Muy poquito tiempo Filipe Sí, pues ya estamos En el último Tres meses En realidad Ya se está preparando Un programa especial Un homenaje especial Para Pati Chapoy Dentro de la empresa En donde van a ir invitados Muchísimas personalidades Del mundo del espectáculo Todas las que ha entrevistado Pati Que han sido Todas ¿No? Bueno, muchos Las de renombre Muchos de ellos ya no están ¿Verdad? Sí, pero me refiero De todos los que tú me mencionas Gente de nombre Los ha entrevistado Pati Sí, claro Han pasado por ahí A fuerza Entonces Están siendo convocados Para este especial También políticos Muy amigos De Pati Entonces van a estar También ahí Dentro Dentro de este Homenaje Empresarios Y gente de la televisión Muy importante De todos los ámbitos Conductores Presentadores Actrices Actores Se está convocando Realmente A muchísima gente Para que estén En este En este Homenaje Que bien merecido La habían mandado Bueno, ya se había ido Por el problema Del hígado ¿No? Sí, ya había tenido Sus cirugías Y todo Ya estaba Digamos que su fama A lo mejor Había bajado un poco ¿No? Entonces ya no pasó A ser lo mismo En este momento Pati sigue siendo Una mujer activa Trabajadora Sigue dentro De la empresa Sigue dentro De su programa Entonces bueno Pues obviamente Va a ser un Un homenaje Mucho más emotivo Pero no solo eso También nos enteramos De que Fíjate que Muchos de los viajes Que ha estado haciendo Pati Chapoy Que no ha estado Dentro del programa De Ventaneando Y demás Bueno pues muchas cosas Son de trabajo Otras son de descanso Y otras simple Y sencillamente son Porque trae serios Problemas De presión arterial Entonces Se le sube mucho La presión No puede estar Mucho tiempo Aquí en la ciudad De México Ya le causa Ciertos problemas Y el médico Le recomendó De plano Y definitivamente Vivir A la A nivel de mar Entonces ¿Qué creen? Que Pues en estos momentos Pati Chapoy Junto con su esposo Álvaro Dávila Están buscando Una casa Bonita Y linda Grande Y con todo lo necesario Que a ella le puede encantar La naturaleza Para vivir En Cancún O en Playa del Carmen Oh que bonito Están viendo De hecho Ves que hace poquito Entrevistó A Florinda Mesa Florinda Mesa Le platicó un poquito Y Florinda Le está ayudando Un poco En ese En ese asunto Este Creo que le ofreció ¿Ves que está vendiendo La casa Pero Pati no quiere Algo tan Tan grande Ni tan Exagerado Quiere algo Como más sencillito Más bonito Pero chiquito Chiquito como su casa De aquí de San Francisco Que la casa De aquí de Rancho San Francisco Fíjate que Este Que es una casa Dicen muy bonita Y muy grande La va a rentar No la va a vender No va a entrepilar La casa va a seguir ahí Este Probablemente la rente Pero Lo que si es un hecho Es que ella Y su esposo Álvaro Dávila Se van a vivir A Cancún Y Pues Álvaro Seguirá Yendo y viniendo Porque él si Seguirá trabajando Pues de manera Más 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 normal De Patin Chapoy Si y aparte Ya ves que le quitaron Lo de la disquera Porque la manejaba él Pero ahorita sigue todavía Con lo de Monarca Con lo del fútbol Ajá Entonces pues si tendrá Que hacer sus viajes Pero aparte pues Alguna magia especial Digo todos Sabemos que Cancún Es muy bonito Pero una magia especial Tendrá Desde que Lupita D'Alessio Se fue para allá Juan Gabriel En sus últimos años ahí Dulce Vivía allá Manna Bárbara Hugo Sánchez Mira También Entonces pues si Si yo creo que Tiene una Digo el Caribe Mexicano Es precioso Pero además La distancia Porque a fin de cuentas Sigues estando en México En un lugar Que no parece México Ya ahí La verdad Es otra cosa En todos los aspectos Y además Si tienes que venir De un viaje Relámpago A la Ciudad de México En hora y media Dos horas Ya estás aquí Es como si fueras De aquí A satélite A la hora del tráfico No Más cerca Más cerca Así Entonces Pues yo creo que Por eso lo eligen Además de que Como ya ves que le gusta La filosofía budista Pues yo me imagino También que Imagínate hacer yoga Por ejemplo En la playa O en tu alberca O en tu alberca Debe ser Claro Debe ser otra cosa Debe ser muy bonito Además de que Te rodeas totalmente De naturaleza Yo me imagino Que es el lugar ideal Para que puedas descansar Y sobre todo Una persona Que ha trabajado Tanto Que te digo Personalmente Pues yo no soy Así como muy Muy fan Pero Pero la verdad Es que si se le respeta No es que lo que digo Te puede gustar O no Pero nadie Podemos decir Que no es una mujer Trabajadora Exacto Y sobre todo Mira Ella Ha sido una mujer Trabajadora Desde los tiempos Desde la época En la que la mujer Pues estaba prácticamente Hecha y diseñada Para estar en su casa Para atender a los hijos Para cuidarlos Para atender al marido Y no para estar En una oficina En el caso de ella Pues desde muy jovencita Ella ya trabajaba En la televisión Y como tu decías Creativa, productora Directora Talento Conductora Porque también lo hacía Con Raúl Velasco Si claro Todas esas cosas También las hacía con él No es que nada más Salía a conducir No Ya es que estuvo En lo de la OT Y organizando Vamos Trayectoria y currículum Tiene tremendo Se puede hablar De lo que sea Entonces este Pues bien justo Y que bueno Que lo decidió así Ella o la empresa Que lo haya decidido Porque vuelvo a lo mismo Va a seguir activa No es una mujer Que se va a retirar Porque una mujer Con tantos años de trabajo ¿Crees que se podría retirar? O yo no Sabes que sucede Muchas veces Que cuando una persona Ha sido de trabajo De repente Los jubilan Los pensionan O sea Se mueven Es en serio O empiezan a enfermarse De todo Entonces ella va a seguir activa Pero ya muy tranquilita Cosas muy 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 esenciales Digamos Ya dejando Cargos y trabajos A otras personas Que tienen que hacerlo ahora Pero este Pues estando Desde su casa De Cancún Haciendo su yoga Su tranquilidad El mar Sintiéndose bien De salud Pues mira Y aparte Es intentarse Tronando los dedos Como yo Pues es que aparte No lo necesita George O sea Todavía dijeras Es que es una persona adulta Y necesita trabajar Para vivir Ahora yo creo que dirás A lo mejor Le encanta el cuadro Pero a estas alturas Ya paticha Porque ella es un hombre Consolidado Que le puede interesar Ya el cuadro Al ratito Mira Si realmente le interesara Eso al ratito Ya la vamos a ver En un canal de YouTube También Jura lo que sí Podría ser O podría Con la mano en la cintura Si ya quiere Seguir a cuadro Hace un programa semanal Desde Cancún ¿No? Presentando las naturalezas O qué O entrevistando a Juan de las Pitas Que también hay Mucha gente aquí A quien entrevistar Y de qué hablar en Cancún O en todo Quintana Roo O lo llevas Pues así de fácil ¿No? Saben que traigan A fulano que lo quiera entrevistar Punto ¿Ya? Sí ¿No pasaría más? Pero bueno Esa es la exclusiva Que les estamos dando El día de hoy Así que Seguramente van a seguir diciendo Que esto no es verdad Que no hay cambios Que no sé qué Pero bueno Con el paso de los meses Verán esto Y confirmarán esto Porque Porque la situación es así Es real Y es lo que nos enteramos De gente muy 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 cercana a Pati Chapoy ¿Tú vas a ir al homenaje? Pues si me invitan Claro que voy Claro Pero no creo Vas a ir a besarle Pero no sabemos Porque Porque A veces la vida da muchas vueltas Así que No sé A lo mejor Si estoy ahí al lado De De Doña Pati Chapoy Aprendiéndole Pues si pusieron Enventaneando La El video que te mandó Ivana De Argentina Con tu crédito Que eso es muy Loable No es muy O sea es de agradecerse Que digo Pese a que La señora siempre siente Como Como pasos en la azotea Cuando algo va funcionando bien Porque había No sé qué Pero con todo y todo Digo El saber reconocer Cuando se tiene una buena nota Es aplaudirse también Pues es que también Hay muchos canales Que le han echado Toda la tierra Pero ella generalizó Eso generalizó Ella generalizó Y no debe ser así Ahora porque también Esa misma nota Que tú Que te mandaron Las primas de Luis Miguel Salieron en todos los medios Y creo que ellos Fueron los únicos Que si te dieron crédito Fueron los únicos Porque nosotros Ni las gracias No, no, no Y hasta recortaron Quitaron ahí plecas y todo No, no digas El enano ese Que se uy Para dar crédito Peor tantito Pero para volarse las cosas Es bueno Pero bueno En fin Pues esta es la exclusiva Que les tuvimos El día de hoy Paquichapoy Se nos va a Cancún Y será muy feliz Este viviendo En aquellas Paradisiacas playas Ahí igual Y nos vamos para allá Y somos sus vecinos Para que se le quite Podría muy No, bueno Aunque sea Ahí acampando Al lado de su casa Ya la veo Aventándote puños de arena Oigan pues ya nos vamos Muchas gracias Por habernos visto El día de hoy Muchas gracias por todo Allí síganos escribiendo Y sigan compartiendo Y sigan Este dándonos likes Por favor Y denle a la campanita La notificación Porque luego nos dicen Que no se enteran Cuando tenemos en vivo Cuando tenemos este nuevo video Pues es porque no está activada La campanita de notificación ¿Verdad? Así es O que le pongan pum Ya les aparece ahí Exacto Pónganle pum Y ya Pues muchas gracias Gracias mi Filipe No, gracias a ti Y esto fue Simple y sencillamente En shock Exclusivas Diversión Polémica Y mucho más En shock No, gracias a ti No, gracias a ti No, gracias a ti